Mi padre, mi padre trabajó toda la vida, y desgraciadamente murió con nación, siendo, siendo muy pobre. Toda la gente de Puerto Rico, y la gente de Puerto Rico, y la gente de Puerto Rico, y de Veracruz. Soy ronando y como, como una rueda de comer. De diario me estás mirando, de diario me miras. Soy ronando y como, como una rueda de comer. Soy ronando y como, como una rueda de comer. Soy ronando y como, como una rueda de comer. Soy ronando y 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 como una rueda de comer. A viajarse a la reina A verlo en otra luz Por cada una de las tierras No supe tanto el pantecito Hay niños que quieren mucha Y no les gustó un circo Y para el mundo no les Aquí no es imposible ¿Qué le va a importar al pobre Si vive o si no? En que no estaba chiquillo Me visto a gente en el barco Se han vomitado al tercio Entre ellos Mi padre es alto Y cuando la suerte se logra Tener muy buena cosecha El tres está por los suelos Es parte de nuestra tercera Y que hace las precedentes La reina nobrero Hacen cosas a ellos Cuando cantan de bocán Por eso no estoy de acuerdo Y lo digo en mi canción Que el sólido además Quien es que a un descanso Que el sólido además Que el sólido además No sólo quiere Tanto en tu mar Para revolver Para revolver Tú Porque no tienes los ritmos Y hacer lo mismo Que el sólido además Para revolver Tú Había que enseñar el reino Hacer lo mismo que tú